El independentismo se desinfla como nos dicen casi todos los medios, como por ejemplo Diario de Sevilla. La DIAD ha demostrado que la crisis del independentismo catalán tiene un pacto de apoyo con Pedro Sánchez, es una de sus escasas fortalezas. Y cuando tú te desinflas pues tienes que recurrir a hacer el paripé, como lo ha hecho Miriam Nogueras y esto todo ha provocado un auténtico tsunami de reacciones, tanto por parte de los políticos como por parte de la sociedad civil, que es lo que vamos a ver justamente hoy. Y si no sabéis de qué estoy hablando, pues es de este vídeo. Parece ser que le molesta la bandera española, pero no le molesta levantarse la friolera, vale, de 117.698,84 euros anuales de salario base. Esto sí que está bien. Ella trabaja para las instituciones españolas, con lo cual no debería de molestarle tanto la bandera porque no le molesta cobrar lo que cobra. La respuesta que le ha dado Capitán Bitcoin ha sido Miriam Nogueras Cámero, diputada de Junts con abono de haberes mensual en España de 9.808 euros, alejada de su lado a la bandera nacional. Nos desprecian y difunden narrativas de odio y división para romper el país que les está haciendo ricos. Y por cierto, la bandera de la Unión Europea no le molesta, pero si se independizaran, ellos quedarían fuera de la Unión Europea. Vamos a ver ahora, antes de entrar a ver las reacciones políticas, qué es a lo que se dedica. Bueno, pues ella tiene una empresa textil. Curiosamente, la burguesía catalana siempre ha estado vinculada al sector textil y lo han hecho gracias a que el Estado español ha sido proteccionista al respecto y ha evitado que tengan que competir, como sí han tenido que competir otros sectores estratégicos españoles con otros países. Es decir, que si se han podido hacer de oro desde el origen, desde el siglo XIX, ha sido gracias a España. Pero eso es algo que no valorarán porque la narrativa va en otra dirección. Vamos a escuchar las declaraciones de Figaredo, diputado de Vox. Bueno, el grupo parlamentario Vox está registrando en este momento una solicitud para que a la diputada Miriam Nogueras se le impongan las sanciones disciplinarias por los hechos que acaban de suceder hace no mucho tiempo en la sala de prensa. Esta diputada, en plena declaración, se ha echado hacia atrás, ha cogido la bandera de España y la ha apartado de forma intencionada para que saliese fuera del plano y luego se ha jactado diciendo que esa bandera no la representa. Evidentemente esto lo ha hecho por eso, porque el independentismo se desinfla y tienen que buscar a través del enfrentamiento volver a movilizar a sus fieles que no les están secundando. Ellos saben perfectamente que mal van por el camino que están eligiendo. El Congreso de los Diputados, en la sala de prensa del Congreso de los Diputados. Una diputada del partido separatista Juntsberg-Cat que cobra la friolera de 117.000 euros al año del erario público, pagados por todos los españoles. Exacto, por todos los españoles, incluyendo los que no estamos a favor del independentismo. Vamos a ver ahora lo que ha dicho Iván Espinosa a los monteros. Una cuestión previa antes de empezar y un breve recordatorio para la diputada Nogueras, esa que lleva tres años y medio disfrutando de un sueldo aquí en el Congreso de los Diputados de España y que hasta hoy, qué casualidad, tres meses antes de las elecciones, no se le ocurre hacer el numerito con la bandera España. Es que estamos en año de campaña y se desinflan. El recordatorio es que uno es libre de sentirse más o menos representado por la bandera que sea, pero el único motivo por el que está representada en la bandera europea es porque pertenece a la nación española. Si no fuera española, pues no podría ser europea. Exactamente. Vamos a escuchar ahora a Inés Arrimadas. Sí, buenos días portavoz. Bueno, hemos visto como al inicio de la rueda de presa ha colocado decentemente la bandera de España. Le quería preguntar por, bueno, pues la imagen de Miriam Nogueras, portavoz de Junts per Cataluña, separándola de la tril de la rueda de presa. Muchísimas gracias. Pues lo increíble es que a la gente a la que le da asco la bandera de España es hoy la que decide lo que hace el gobierno de España. Eso no se me ocurre en ningún otro país. ¿Qué ocurra? Porque un país que se respeta a sí mismo obliga a respetar, en el caso de España además, que tenemos reciente un golpe de Estado, lo lógico es que obligue a que en una rueda de prensa se respeten los símbolos oficiales si uno quiere hacer una rueda de prensa desde el Congreso de los Diputados. Bueno, pero ya tiene a Sánchez que hace lo que le dicen para indultarles, para cambiar la legislación española, para darles todas las concesiones que pidan con tal de mantenerse en el Falcón y en la Moncloa. Aquí tenemos a separatistas que quieren decidir qué periodistas pueden entrar en la rueda de prensa, qué preguntas pueden responder. Y ahora también quieren decidir cuáles son los símbolos oficiales que usan o los que no. No, no. Aquí para dar una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados tendría que ser obligatorio respetar y no despreciar de esa manera los símbolos oficiales. Y por eso les comento que hoy mismo vamos a presentar un escrito a la mesa del Congreso para que se obligue también a los separatistas que se creen inmunes, impunes y que están por encima de todo a que se respeten los símbolos oficiales si uno quiere dar una rueda de prensa desde el Congreso de los Diputados. Exactamente. Y ahora vamos a escuchar, bueno, escuchar no, a leer lo que ha dicho Víctor Sánchez del Real. Última hora. Vox exige a Batet que sancione a la diputada separatista que apartó la bandera de España de la sala de prensa del Congreso. José María Figaredo tratan de socavar todas las instituciones y la soberanía nacional. Es el vídeo que vimos antes. Reglamento del Congreso y norma general que es de aplicación, por tanto, en sede del Congreso. Ahora esperar si se toman medidas o todo es gratis para algunos. Bueno, pues evidentemente para esto sí que va a ser gratis. Y aquí tenemos la legislación del Congreso, por si lo queréis leer, los artículos distintos que la conforman, y donde se explica, por ejemplo, que las ofensas o ultrajes de palabra por escrito de hecho a España, a sus comunidades autónomas o a sus símbolos o emblemas efectuados con publicidad se castigarán con la pena de multa de 7 a 12 meses. Artículo quingentésimo cuadragésimo tercero de la Ley Orgánica 10 de 1995, 23 de noviembre del Código Penal, que es en lo que ha incurrido esta diputada. Y vamos a ver ahora qué es la reflexión que nos trae Fran Cuesta. Fran Cuesta dice lo siguiente. ¿Habrá roto también el pasaporte español? ¿Ha renunciado ya al sueldo pagado por catalanes, andaluces, extremeños, etcétera, o sea, españoles? Y aquí vamos desde otra toma. A la diputada. Que no se sabía ubicar muy bien. Y bueno, pues el espectáculo que habíamos visto antes de cómo decide apartar la bandera que parece ser que le da algún tipo de sarpullido. Para cerrar, quiero compartir con vosotros la reflexión que ha traído, que ha escrito Capitán Bitcoin, que me ha gustado mucho. Me parece muy profunda y que refleja bastante la indignación que muchos compartimos al ver esto, que es la siguiente. La bandera española, que ha cubierto los ataúdes de tantos patriotas españoles desde hace cientos de años, vale un millón de veces más que Miriam Nogueras y todos los payasos que aplauden sus faltas de respeto. Y yo, estando completamente de acuerdo, he querido cerrar este vídeo con esta reflexión de Capitán Bitcoin.